cómo podemos sacar el arroba en una laptop o ya sea laptop o computadora pero cómo sacar el arroba que nos sale aquí en la Q si a ti no te sale normalmente la Q sale, digo, el arroba sale en la Q así es que no busques más, por medio de aquí vamos a sacar el arroba pero cómo le hacemos para sacarlo porque si solamente ponemos Q no sale el arroba entonces en esta ocasión te voy a enseñar a cómo sacar el arroba simple y sencillamente vamos a poner control, alt y Q al mismo tiempo por ejemplo en el buscador de Google si no sale ponemos control, alt, Q y si no sale el arroba, ok, aquí sí funciona el control, alt, Q ahí sí sale, pero en Word o en Notas, puede ser en Notas, no aparece control, alt, Q cómo le hacemos si tú lo que quieres es colocarlo aquí en Word bueno, de este lado nos sale el mismo comando que es control, alt, Q entonces aquí es control, alt, G, R es lo mismo que esto pero lo vamos a hacer con estos comandos control, alt, Q como vemos ahí sí ya nos aparece pero si lo hacemos aquí control, alt, Q no aparece entonces control, alt, Q por si a ti no te sale con esta función te va a salir con estas dos funciones y vamos a ver si funciona en Google vamos a poner control, alt, Q, ya sabemos que este sí funciona lo borramos, ahora vamos a hacerlo con estos comandos control, alt, Q, también funciona con cualquiera de los dos pero si a ti no te funciona con el comando del lado izquierdo lo hacemos con el comando del lado derecho y de esa forma sacamos el arroba del teclado de ya sea una laptop, precisamente de una laptop pero te sirve para computadora y esto sería todo con el video de hoy sin más por el momento me despido recuerda yo soy Sweet, nos vemos para la próxima Bye Bye Bye